¡Hola amigos! ¿Qué más que me cuentan? Bienvenidos a un nuevo vídeo y quería mostrarles hace ratito estos aretitos que me compré cuando fui a México, no sé si los alcancen a ver, pero es una concha, es una conchita del pan, una concha, y había rosada y había negrita, me pareció lo máximo, los compré cuando fui a Puebla, había una señora cruzando y vendía diferentes figuritas, diferentes cosas de comida y todo, muy tierno, muy bonito, pero bueno amigos vamos a escuchar un monólogo más de Alan Saldaña en esta oportunidad acerca de los extraterrestres en el congreso mexicano en el que Jaime Maussan, este es un señor que ha hecho investigaciones desde hace muchos años con respecto al tema de los extraterrestres, de los ovnis, y bueno yo ya lo conocía, ya había visto varios vídeos de él, así que sé de lo que se trata, y bueno también pues sobre todo mostrar que justamente es México también de los primeros países que se unen a esta iniciativa de reconocer la existencia de los extraterrestres, cuando decimos extraterrestres decimos entidades extra de la tierra, o sea afuera, que provienen de otro lado fuera de la tierra, extraterrestres no necesariamente significa la típica figura extraterrestre que conocemos, ¿no? Yo me estoy tomando un vinito por aquí, hace ratito no tomaba vino, ya es de noche, vamos a relajarnos, ustedes han escuchado eso que dice por ahí que tomarse una copita de vino es equivalente a una hora de ejercicio en el gimnasio, pues aquí está mi hora de ejercicio en el gimnasio, no mentiras, pero de un medio copita antes de acostarse al mí no pasa nada, es para relajarnos, este es vino tinto, el tipo de vino favorito que me gusta tomar es un Merlot o un Chardonnay, ay cálmate la que ya sabe de vino, ¿no? En realidad, ¿saben qué? Cuando uno estaba en Colombia, o yo, a menos de que de que tengas mucho dinero en Colombia, tomarse un vinito es algo, es como una cultura de gente de más de dinero, aquí compraré una botella de vino se la toma cualquiera, literalmente en la esquina te compras una botella de vino por 8 dólares por 10 dólares, así que no crean que es eso, pero como lo he aprendido a tomar y a veces me gusta un vino o no me gusta, pues me memorizo los nombres de los que sí me gustan. Si ustedes no son tomadores de vino pero quieren empezar a tomarse en un vinito, cómrense cualquier marca, pero el tipo de vino Chardonnay o Merlot, esos son suavecitos y entran fácil, así que ya saben, yo estoy incitando al alcohol, no, 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 es que no les digo yo que es equivalente a una hora de ejercicio, no, entonces eso es salud, eso es salud, salud por ustedes señores, yo sé que también somos más del team cerveza, nos gusta también la cervecita de vez en cuando, pero ya no hablemos más de alcohol, sí o no, vámonos al video que esto se ve que va a estar bueno como siempre, recuerden que si me quieren apoyar pueden dejarse el like, suscribanse al canal, activen la campanita, los espero en todas mis redes sociales, Alexa López Col. Si vas al congreso a hablar con los diputados, senadores, pues llévate unos haguen chingones, esas madres que llevaste de papel maché wey, o sea... ay que malo, muy malo... Maussan, ya te creímos compadre, ya sabemos que los aliens son de verdad wey, pero wey, si vas al congreso a hablar con los diputados, senadores, gente del gobierno, pues llévate unos haguen chingones wey, unos salen que den miedo wey, no mames, esas madres que llevaste de papel maché wey, o sea, no, no mames wey, o sea, con engrudo, esa madre wey, no mames wey, dan más miedo las piñatas que ven a las fruterías wey, o sea, en las dulcerías que esas madres wey, yo pensé, dije, cuando este vato saca un alien wey, porque dijeron, oh va a sacar un alien, dije, no mames wey, va a ser un pinche alien así, que le saca, que de la boca sale otro alien chiquitito wey, o un pícoro, ay macú wey, o un tipo de predador wey, no sé, algo bien chingón, o mínimo ya un pool, un pool wey, así, ojón, verde, cabezón wey, o sea, o un tipo alf, un tipo alf, así con copetillo wey, así, nariz así, así, o ya un stitch wey, o sea, ya mínimo me saques una, no wey, no me sacas esas madres wey, o sea, no me dan más miedo las momias de Guanajuato wey, o sea, neta wey, parecen medio metro los que tú sacaste wey, o sea, o sea, me dan más miedo las cucarachas wey, voladoras wey, que esas madres wey, o sea, yo veo una cucaracha voladora y me culeo wey, o sea, grito como una nena, como una loca, o sea, por toda la casa wey, pero esas madres, no wey, no mames wey, o sea, me dan más miedo los tránsitos wey, que están escondidos wey, atrás de los árboles, que no los ves wey, o sea, no ves la pinche moto, no sé cómo cabe una moto dentro de un árbol wey, y sale el hijo de su pinche madre, me dan más miedo el recibo de la luz wey, o sea, al chile, me tengo más miedo, me has puesto dos recibos de la luz ahí wey, y los del congreso se culean wey, o sea, se salen de ahí wey, no, no mames wey, un tipo, me has puesto un tipo, ay, walkie wey, una de estas de la, de la vieja esta, la, la morsa wey, o alguien así wey, o sea, neta wey, neta wey, o sea, si, no, no me asusté wey, o sea, no me asusté wey, me asusté más cuando mi vieja me agarra el celular para besarme el whatsapp wey, ahí sí me culé wey, ahí sí, así sea de otro, yo sí quisiera irme a otro planeta en ese, en ese momento, para que no me pesque mi vieja, no, no mames wey, esas madres no wey, al chile, neta wey, neta, te voy a decir algo acá, y no quiero que te ofendas mausan, te lo digo de corazón, me dio más miedo wey, la piñata que llevó mi suegra a la fiesta de mi hija, un pinche, un Mario Bros que le compró cricoso el Mario Bros, wey, así pinche Mario Bros, cricoso wey, o sea, eso sí me dio miedo wey, me dio más miedo decirle que estaba culera la piñata, o sea, pero, sí, no mames mausan, o sea, de verdad wey, o sea, que si quieres impresionar wey, o sea, sacas unos aliens bien mamones wey, no, unas pinches madrecitas de llavero wey, no mames wey, o sea, a mí me saca mucho de onda la historia que presentas tú ahí en el congreso, porque dices que los aliens estaban en Perú wey, o sea, en Perú, mira, yo, la información que yo tengo es que todos los aliens llegan solo a Estados Unidos, y no a todos Estados Unidos, o sea, llegan a ciudades chidas wey, o sea, Nueva York, Los Ángeles wey, Washington, o sea, no llegan a lugares así como Wisconsin, o sea, no, 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 llegan a lugares chingones wey, que hacían estos dos aliens en Perú wey, o sea, a lo mejor, pues, tengo una teoría wey, puede ser que iban llegando a Estados Unidos y ahí estaban los hombres de negro, porque en Estados Unidos los hombres de negro se dedican a perseguir a los aliens, aquí en México los hombres de negro, pues, no tienen chale wey, porque no llegan para acá los aliens wey, aquí los hombres de negro abren cadenas en los bares wey, sacan borrachos de las cantinas, o sea, ¿Pero los hombres de negro no cumplirían la misma función de los típicos hombres de negro que vemos en las películas? Mmm, no sé. ¿Qué jale que tiene? ¿No tienen jale correteando a alguien a estos agües aquí? Y si, y si llegaban a Argentina, también, pues, ¿pa' qué? Nomás entrando se le devalúa la nave wey, y vale madre wey, ya no la van a poder vender igual wey, no, o sea, mejor dijeron a estos vatos, vamos a llegar a Perú, ahí está chido el pedo, puede ser que haya pasado así, ma, o sea, lo que no contaban estos weyes es que en Perú estaban más en peligro que en todos lados, o sea, a lo mejor es que aquí en México los hubiéramos robado, en Argentina se hubiera devaluado, pero en Perú, wey, en Perú está más cabrón, se comen las palomas, wey, o sea, se comen los cuyos, wey, o sea, que no se hayan comido los aliens, a lo mejor eran más altos, wey, pero ya habían agarrado, ya habían agarrado pedazos, no, no sé, o sea, yo no entiendo por qué estaban tan chiquitos, wey, a lo mejor eso era nomás media orden de alien, ya no estaba el alien completo, wey, o sea, pero puede ser, o sea, tengo muchas teorías, ahora, Mausa, ya viendo yo bien ahí a los aliens cuando los presentaste, viendo las fotos, ya que mostraste ahí las imágenes de la estructura ósea del alien, así viendo que se le vean los weyes, la forma de la cara, la forma de ser, son hijos de Laura Bosso, o sea, son hijos de Laura Bosso, se parecen un chingo a Laura Bosso, o sea, chingo a mi madre, si estuvieran vivos, le hubieran dado carritos sandwicheros a todos los diputados, wey, porque esas madres son hijos de Laura, a lo mejor Laura Bosso, por eso anda haciendo pedo en todos lados, porque como son sus hijos, es la llorona de Perú, wey, así, jajaja, anda, ay, mis aliens, que nos saque el desgraciado, y quién se desgraciado, Mausan, que se los trajo para acá, jajaja, 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 o sea, me está mostrando estas madresillas, wey, que eso solo sale, miren, yo les mando un consejo de aquí a donde estén en el planeta, que estén, ni vengan, wey, o sea, si traen ese forje, ni vengan, wey, mano, les van a faltar papelados, o sea, de verdad, wey, ni vengan, wey, o sea, si nos quieren invadir, wey, no, no mames, wey, tenemos la primer línea de defensa, wey, que son todos, no, todos los chaparritos de unos 50, wey, con esos tienen para que los empinen, wey, o sea, vamos a agarrar a todos los chaparritos ahí, a los aluches, al medio metro, wey, o sea, con esos tienen, wey, con esos tienen, no, nos vamos a esclavizar a ustedes, si venían a esclavizar a nosotros, nos vamos a esclavizar a nosotros ustedes, wey, o sea, ni a qué vengan, wey, si caen ahí en México, un cabrón que se llama el pirata, los va a agarrar y los va a poner a bailar, wey, los va a disfrazar del chavo del ocho y ahí van a estar bailando, wey, o sea, si caen con los luchadores, los van a agarrar asistentes, los van a agarrar a putazos, o sea, wey, caen en Televisa o con Chavana, los van a explotar, wey, o sea, neta, neta, ni vengan, wey, o sea, no les conviene, wey, porque, miren, qué va a pasar si nos quieren venir a conquistar, nos vamos a agarrar a putazos, un pinche patadón tienen, bien dado, wey, o sea, en la mera chompa de alien, así, o sea, si escuchan como nuestras armas son físicas, pata y puño, o sea, no, nada más, wey, un pinche patadón y te vamos a poner a terminar trabajando en una michoacana, wey, haciendo tacos, wey, o correteando perros, wey, la otra vez, me acuerdo que yo no sabía que era la michoacana, ustedes me explicaron, gracias, que es como una tienda de helados, ¿no? Hacer los tacos, wey, o te vamos a dar una alameda, wey, para que hay tres ahí, una alameda de puro alien, wey, o sea, van a trabajar en la casa, nos vamos a esclavizar, wey, o sea, de verdad, nos vamos a esclavizar, wey, les vamos a dar el domingo para que se junten en la alameda ustedes y convivan, wey, pero la verdad es, me dijo, ah, no, yo soy de Marte, ah, yo soy de San Luis, yo soy de, así que ni vengan, wey, ni vengan, wey, así es el mensaje claro, se los manda de todo corazón, si quieren invadirnos, piénsele tantito, wey, piénsele, no le rasquen los huevos al tigre porque va a valer madre, peligro ustedes, vengan a querernos invadir, aquí a Monterrey, no tenemos agua nosotros, una, no tenemos agua, les vamos a quitar la nave y nos vamos a ir a su planeta a traernos de la pinche agua para acá, o sea, de verdad, ni vengan, wey, ni vengan, ya les dejo otro monólogo, espero les esté gustando mucho estos monólogos, si les gusta, recuerden activar la campanita de notificaciones, suscribirse al canal y recuerden que nos vemos en otro monólogo de Alan Saldaña. ¡A los senadores! Quiero mostrarles una imagen de estos extraterrestres, por si ustedes no los han visto, sepan, ja, como se ven y por qué Alan Saldaña está diciendo eso, o sea, ya encontré una foto, tú, 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 va a ponerles esto, les parece, vamos a ver, vean, esta es la imagen que está saliendo, bueno, que salió, ¿no? entonces si ven como dice que parece que fuera de papel o de cosas así, esa es la razón por la cual, él tiene, él tiene un humor muy, muy negro, Alan Saldaña tiene un humor muy negro, yo de verdad siento mucho interés por estos temas fuera de chiste, me gusta mucho escuchar, no creo todo lo que se dice al respecto, trato de ser más bien un poco selectiva con estos temas, o sea, no creo todo, pero siempre es bueno escuchar, ¿no? yo parto diciendo de que, bueno, que el monólogo estaba buenísimo y que estuvo muy chistoso, pero que en la vida real, pues a ver, pensemos en esta galaxia, la galaxia en la que nosotros vivimos, se llama Milky Way, ¿no? y es una galaxia muy grande, solo hablemos de esta galaxia, tenemos el sistema solar y en el sistema solar, pues hay un planeta que contiene vida tal y como la conocemos, uno, ¿cuál es el planeta Tierra? imagínense que hay billones de galaxias en el universo, por cada galaxia que exista, que solo existiera un planeta que contiene vida, pues entonces hay billones de especies, es absurdo creer que solo somos nosotros, creo que existen especies de todo tipo, en diferentes momentos de evolución, unos más evolucionados que nosotros, otros menos, unos buenos, unos malos, bueno, tipo Star Wars, algo así, yo pienso que hay de todo y me gusta hablar de estos temas, de hecho, hay muchas cosas interesantes al respecto, cuéntenme si les gustaría que abriéramos un espacio para hablar de esos temas por estos lares, déjenmelo saber en los comentarios y denle like a este video, para que, pues nada, tal vez se nos dé un espacio de esos temas, aquí en el canal podemos hablar de muchas cosas y me gustaría, creo que es interesante, creo que hay muchas preguntas que nos hacen falta responder, pero creo que también hay información que nos permitiría aprender un poco de este tema, yo siento que este reconocimiento que tuve Estados Unidos, de decir, oh, sí existen los extraterrestres y desclasificar mucha información y todo, lo hicieron porque estaban haciendo otras cosas a nivel político, o sea, eso es como que pan y circo, te entretenemos por un lado para poder hacer otras cosas por el otro, siempre ha sido igual, siempre, es como que te damos unas migajitas por acá para poder hacer otra vaina por allá, claro que los gobiernos saben a la perfección que existen los extraterrestres o existen otras especies, incluso yo soy de las que piensa que tienen acuerdos con ellos, acuerdos bien sea por intercambio tecnológico o algo, de algo tendrán que beneficiarse de nosotros, otras especies solo nos están observando, así como nosotros observaríamos a, no sé, una colonia de hormigas, o así como nosotros hacemos estudios con los monos para desarrollar nuevas curas a enfermedades, pues ellos seguramente hacen ese tipo de cosas con nosotros por alguna razón, o sea, es un mundo infinito de posibilidades, y obviamente no pienso que somos únicos e inigualables, ¿no? No, no, o sea, el mundo no gira alrededor del planeta Tierra y los seres humanos no son lo más importante del universo, no es así, esa es mi humilde opinión. Ustedes déjenme saber qué opinan aquí en los comentarios, a mí sí me parece que el trabajo que ha hecho Maussan es importante, y claro, hay cosas que uno dice y otras que dice, guau, sí, depende, pero es que está en nosotros filtrar, aprender, investigar, conocer, y saber más de estos temas que al fin y al cabo pues nos conecta con nuestra naturaleza humana, porque hacemos parte del todo que es llamarse, de lo que se llama universo, ¿no? Así que, más queridos, espero que se hayan disfrutado de este vídeo, se hayan reído como yo creo que se dio garra, como decimos en Colombia, que si me quieren apoyar pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activa la campanita, los espero en todas mis redes sociales, Alexia López Col, recuerden ir a suscribirse y dejar sus likes en el canal de Alan Saldaña Oficial. Hasta aquí hemos llegado, mi frase favorita, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana, nos vemos en la próxima, gale, a ver, chao, amigos.